Laika ¿Sabes cómo identificar el dolor en tu perro? Cuando un perro tiene dolor, puede parecer gruñón o mostrarse agresivo cuando lo tocan. Puede jadear constantemente, incluso sin haber realizado ningún tipo de actividad física. También puedes notar que se lame o se rasca continuamente la misma parte del cuerpo. Notarás que tal vez no quiere jugar, moverse, hacer ejercicio e incluso comer. Y finalmente podrás ver cojeras, dificultad para levantarse o acostarse, cuerpo tenso y arqueado.